mundo curioso el primer objeto fabricado por el hombre en romper la barrera del sonido fue el látigo mundo curioso entre los miedos más extraños están la fobofobia miedo al miedo la eurofobia miedo al oro la plutofobia miedo a la riqueza mundo curioso un estudio australiano dice que las personas que consumen al día al menos una porción de lácteos tienen mejor memoria que las que no hay 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 mundo curioso ayodosafobia es el miedo a las opiniones ajena como dice ayodosafobia mundo curioso cuando los bebés recién nacidos lloran no salen lágrimas de sus ojos hasta pasadas al menos tres semanas mundo curioso de acuerdo a un estudio las meseras que utilizan lápiz labial rojo obtienen mejores propinas a caramba mundo curioso según un estudio las personas que tienen gatos viven más tienen menos estrés y padecen menos ataques al corazón mundo curioso tu cuerpo está creando y destruyendo 15 millones de glóbulos rojos por segundos wow si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale clip a la campanita para que lleguen las notificaciones